en la página de Ubuntu luego voy a la pestaña de download o descargas y aquí en download tengo la opción de descargar bien sea la imagen 20.04 que sería la imagen LTS o la versión LTS o descargar la versión 21.10 que es la última versión así que le doy a esto a descargar la versión 21.10 esta descarga toma unos 4 o 5 minutos más o menos ok, terminada la descarga download complete ok, cierro la ventana con la combinación Shift Windows Q y voy a abrir VirtualBox y voy a crear una nueva máquina virtual que va a ser Ubuntu pongámosle 20.10 perdón, es 21, ya estamos en el 21.10 Ubuntu 21.10 ok, siguiente vamos a dejar 2048, 2 GB de memoria RAM creo un disco duro virtual que va a ser una imagen BDI reservado dinámicamente y de unos 30 GB de tamaño ok, una configuración adicional de esta máquina entonces en sistema habilito EFI quito el disquete en la pestaña de procesador dejo dos procesadores en la pantalla dejo la memoria de video al máximo 128 MB y con eso es suficiente ahora sí antes de darle clic doy Windows W para que la ventana que se muestre a continuación sea en pantalla completa y aquí selecciono Ubuntu 21.10 seleccionar iniciar ok, en este menú de bienvenida lo primero es seleccionar el idioma español y aquí le puedo dar o instalar Ubuntu o hacer una pequeña prueba para ver la versión live ok, esta es la versión en vivo de Ubuntu 21.10 así que puedo verificar que me funcione el audio que me funcione el internet que me funcione todo antes de hacer la instalación perfecto ahí se reproduce el video y tengo audio así que y adicional tenemos internet así que estamos bien entonces ahora sí vamos a hacer la instalación de Ubuntu 21.10 instalar Ubuntu 21.10 idioma en español la disposición de teclado usualmente es español o latinoamericano aquí tenemos una pequeña barra para hacer pruebas este es mi teclado perfecto perfecto tenemos instalación normal o instalación mínima o instalación mínima intentar así una instalación normal descargar actualizaciones al instalar Ubuntu e instalar programas de terceros continuar tipo de instalación tipo de instalación en este equipo no se ha detectado actualmente ningún sistema operativo obviamente tenemos VirtualBox con un disco duro de 30 gigas en cero así que le damos borrar disco e instalar Ubuntu perfecto instalar y el sistema va a crear dos particiones la partición número 1 para el la partición del ESP y la partición raíz que sería la partición número 2 ¿dónde estoy? estoy en Bogotá perfecto perfecto el nombre de usuario y la contraseña podemos también cambiar el nombre del equipo digamos que sea Ubuntu bien Ubuntu 2110 iniciar sesión automáticamente y ya se está instalando el sistema ok terminada la instalación listo ok ok instalación de Ubuntu terminada de nuevo configuro el monitor 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 por aquí 1280 x 720 que es la resolución de HD perfecto que es la en la en la la cierta Gracias.